Y me diste nombre Tras una vasta carrera como cantante, ahora Daniel Calvetti ha decidido empezar un trabajo directo con los matrimonios, llevando el eslogan El Matrimonio School junto a su esposa Shari Calvetti. La familia es uno de nuestros fundamentos muy fuertes que vienen de nuestros padres que nos enseñaron. Para Daniel Calvetti la familia ha sido el fundamento que me ha sostenido después de Dios para hacer la música que hago. En todo el camino ministerial de esta pareja han trabajado de lleno siempre con los matrimonios de su iglesia, pero ahora han querido llevar su fórmula del éxito a otras personas en el mundo. Definitivamente a vivir rendido al Señor, no hay otra, no hay matrimonios perfectos, pero sin matrimonios rendidos a Jesús. Y es lo que hemos decidido desde el comienzo. Nosotros desde que nos casamos empezamos a trabajar con el grupo de matrimonios de nuestra iglesia y aunque Daniel viajaba y la gente conocía lo que pasaba afuera, nuestra iglesia local sabía muy bien que una de las pasiones que más movía nuestro corazón era trabajar con nuestra iglesia local y directamente con los matrimonios. Y es a través de los años que nos dimos cuenta de cómo el Señor nos había ayudado a poner unos fundamentos y que 18 años después estamos disfrutando de lo que pasó en una temporada de nuestras vidas. Así que ahí decidimos entonces compartir qué fue lo que el Señor hizo con nuestras vidas, en nuestro noviazgo, los comienzos para poder compartir simplemente esos fundamentos de cómo construir un matrimonio saludable. En sus exposiciones cuentan el esfuerzo que como esposos han dado y los beneficios de perdonar constantemente. En una ocasión Chari decía que el perdón es como una cebolla que tiene varias capas. El perdón no es un evento de una noche a la mañana, pero sí es un proceso que tú vas quitando una capa a la vez. Así que yo creo que esté bien tu matrimonio o esté en momentos difíciles, el perdón siempre va a ser parte fundamental de la vida matrimonial. Si usted quiere tener más información sobre el libro Construyendo un Matrimonio Saludable puede seguirlos directamente por medio de sus redes sociales. La niña, la niña de tus ojos. La niña de tus ojos. Por eso, si usted quiere замar a las botas,